Hola, somos Gastronomía Perú, en esta oportunidad haciendo el envío de una caja china 4 en 1 para nuestro cliente de Arequipa, Pedro Vilches. Él nos escribió a través de nuestro WhatsApp, me indica Víctor deseo que te doy tu producto. Asimismo, envió la evidencia que tú pones al y la seriedad del casco al hacer los envíos. Y efectivamente deseó hacer la compra, ¿no? Ahí muestro yo siempre las evidencias de los clientes, el previo depósito para empezar el trabajo y la cancelación al final. Acá ya les estoy mostrando el producto totalmente finalizado antes de embalarlo. Caja china 4 en 1, caja china, parrilla, sistema de chancho al palo y pollo a la brasa. Todo elabora de no ser inoxidable, asimismo le doy la garantía del motor, porque yo siempre les indico. Pueden trabajarlo esto tanto para la casa como para negocios. Puede estar prendido más de 8 o 10 horas. Ahí está la garantía y el punto fuerte de mi producto. Y el consumo son medio de vueltos, o sea, en lo mínimo es como cargar un celular o una tablet. Ese es lo que consume la máquina. Totalmente ahorrativa. Pedidos y consultas al 9-7-3 de 56-90.